¿Quién irá a repetir la historia de Noé? Si son los tiempos de Sodoma y Gomorra otra vez ¿Quién será el nuevo Jeremías esta vez? El que se ponga en la brecha y defienda al pueblo con su piel ¿Quién querrá hablar a un pueblo que no quiere oír? ¿Quién querrá perder la vida en una empresa así? ¿Quién querrá ser rechazado una y otra vez? ¿Quién por oídos sordos que no quiere entender? ¿Quién volverá a decirles que todo lo que reluce no es metal? ¿Quién llega un momento en que todo tiene un final? ¿Quién volverá a contarles que su felicidad no es real? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Cómo hablar de nueva vida en Jesús? Cuando están llenos de vida, de fuerza y de salud ¿Cómo hablar del Evangelio y de la salvación? Cuando lo entienden el lenguaje y lo rechazan como religión ¿Quién querrá hablar a un pueblo que no quiere oír? ¿Quién querrá perder la vida en una empresa así? ¿Quién querrá ser rechazado una y otra vez? Por oídos sordos que no quieren entender ¿Quién volverá a decirles que todo lo que reluce no es metal? ¿Quién llega un momento en que todo tiene un final? ¿Quién volverá a contarles que su felicidad no es real? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién volverá a decirles que todo lo que reluce no es metal? ¿Quién llega un momento en que todo tiene un final? ¿Quién volverá a decirles que su felicidad no es real? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá?